¿Qué es lo más loco que te ha pasado con algún fan? O sea, lo más que tú digas como, ay no, esto sí... Hace poco se coló una mujer, porque es que yo tengo un perfil de fan. No, no, pero no una chica de 18, 19 años, una mujer que dijo que había empeñado el anillo suyo, se acaba de divorciar, de estos para poder comprarse las entradas para venir a la letra. Y se había colado y digo, por mujer, bien hecho. ¿Tienes alguna comida favorita de acá, de la tina? En Puerto Rico conocí el mofongo, o sea, llegué con un peso y me fui con 5 o 6 kilos más, madre mía, con Puerto Rico. ¿Qué hace Pablo López para enamorar? ¿Qué es como que algo tuyo? Que tú digas, esto sí me funciona, esto no me funciona. Esto va a quedar de poeta mentiroso, pero te digo, soy honesto, te lo creo o no. ¡Qué bello! De verdad, no, no, soy honesto, no, de verdad. Cuando uno, al final, uno se preocupaba más pequeño de mentirle a la chavala, no, por tal, fanfarronear, no, no, no. Cuando uno realmente dice lo torpe que es, cuando se tropieza, tal, tal, al final es cuando llegas antes a la persona. O sea, reconoces como de entrada, mira, yo soy regón, yo no me gusta comprar detalles, ¿no? ¡Qué regón, qué regón, qué regón! Como que no soy desorganizado, así de entrada. Bueno, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros y éxitos y mil bendiciones. Muchísimas gracias. Gracias, chao.